Todo como debe ser. A mí me gusta que sean exigentes. Bueno, después de todo ese periplo, decide volver a Bilbao y establecerse, y la empresa más que danza. Más que danza. Eso, ya con recogida de todas las experiencias y plasmarlas en ese sentido. Eso es, claro. O sea, ya después de... Yo todo lo que he aprendido lo quiero transmitir. O sea, no se puede quedar en la caja y guardarlo. O sea, hay que transmitirlo. Pero entonces, teniendo la oportunidad y haber trabajado con tantos coreógrafos y tantos estilos diferentes, pues crear mi propio estilo y para poder crear las coreografías y con todos los conocimientos que he ido adquiriendo por el mundo. ¿El Alter Tango? Alter Tango. Es una coreografía también bastante reciente. Sí, sí. La coreografía de Alter Tango es de Olor Naragori, de la directora de la ópera de Niza. Entonces, pues yo me fui ahí a Niza para estar, pues para ensayar con Paula de Castro, ¿no? Que estamos viendo ahí ahora mismo. Y nos estuvo pasando los ensayos y Leonora, y la verdad que fue una maravilla, porque es una señora bastante alegre, ¿no? Muy... Ella es muy exigente también, pero muy físico, bien así que se dice, ¿no? Y la verdad que muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo, y no, la verdad que estuvo muy bien. Para bailar está en la tercera gala de Los Las Usadas, para que me invitaron. Y la verdad que... ¿Y cómo lo planteo? Porque teóricamente alguien que ve que oye el título, pues Alter Tango. Pero... Pues es con música de Piazzolla, y la verdad que es un pasado, es un poco como, pues realmente así, pues como... Es tango, ¿no? Baletizado, ¿no? Sí, de alguna forma. Es un poco frío, pero a la vez caliente, o sea, no sé, tiene un punto que yo creo que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien expresado, y los pasos también me parecen bastante interesantes, ¿no? La verdad que sí, sí me ha gustado hacerlo. Una buena experiencia, entonces. Muy buena experiencia, en ese sentido. Luego la verdad es que Paula es que es una maravilla trabajar con ella, o sea... Incide mucho el compañero o compañera con los compañeros o el grupo con él, si hay un buen feeling, si hay una complicidad... Para mí sí, para mí sí, porque, claro, o sea, realmente estás volando con él y no puedes ser un tira y afloja, ¿no? O sea, es un poco... y no bien. Para mí sí que influye. Sí, sí, sí. Amed. Amed. ¿Esa también ha sido para la gala de los vascos y la danza, no? Pues sí. La verdad, mía, que tuve la oportunidad de... me invitaron, Abe me invitó para bailar en la tercera gala de los vascos. Y era ya, pues mi última época ya como bailarín en activo, ¿no? Porque yo estaba ya empezando ya con todo esto de más que danza y la verdad, pues eso, que ha sido realmente mi última actuación como bailarín profesor en el Euskalduna. O sea, guardo un cariño increíble, ¿no? Y la verdad que la oportunidad fue muy buena, ¿no? De poder, pues, despedirme, ¿no? En el Euskalduna. Así que... ¿Y cómo se planteó esta danza de Amed? Pues, mira, esta danza de Amed, dije, bueno, pues vamos a crear algo también, pues... ¿Y de qué partió? ¿De qué partió? Pues de la gala. Dije, vale, me invito a la gala, pues voy a crear una ecografía exclusiva para la gala. Voy a hacer algo diferente. Altertango ya estaba creado, pero Amed no. Amed fue algo completamente diferente en el que yo quería un poco también, pues, jugar con elementos diferentes, ¿no? Hay momentos en que yo salgo del escenario, entro dentro del público, también, y era una cosa diferente. Pero, por ejemplo, en el proceso de creación de todo esto, y además con el objetivo de hacer algo diferente, ¿los elementos musicales los elige? ¿De qué manera? Pues, más que nada, a partir un poco de la idea, de cómo iba a ser. Es un poco, tiene música de un poco, es de corte New Age, y es un poco, pues, mística, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, partiendo de la idea de ese misticismo, pues, vas aunando eso con los pasos, un poco así más de contemporáneo clásico y así. ¿También una pareja? Sí, también, dos. Sí, sí. ¿En este caso también se compenetraba bien? Sí, sí, perfecto. Ella es Paula de Castro también. Ah, también. Sí, 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 es la misma chica. Y yo con ella, la verdad, que tengo un muy buen feeling. O sea, y por eso, a raíz de eso, también luego fue cuando creé las otras dos fotografías, porque también trabajando mucho con ella, conoces a los bailarines y vas viendo qué tipo de cosas te pueden solucionar, o qué otro tipo de cosas se pueden crear, ¿no? Y es una bailarina, pues, que tiene muchos recursos y que expresa muchísimo y llega mucho al público, que para mí es... ¿Comunica emociones, entonces? Comunica muchísimo. O sea, para mí es súper importante, de hecho, o sea, imprescindible. Tienes que saber llegar a la gente. Y Paula, precisamente, tiene eso, ¿no? Que sabe cómo, sabe perfectamente todos los movimientos que tiene que hacer para llegar y cómo expresarlos, ¿no? Bueno, y ciertamente su figura y su elasticidad parecen extraordinarias, ¿no? Sí, 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 sí. Es una maravilla. La verdad que fue una gozada trabajar con ella. Ya que hemos comentado que en varias de las ocasiones ha participado en las galas de los vascos y la danza, la verdad es que ya se están repitiendo desde hace unos años y, ciertamente, están teniendo bastante eco. Y lo que le quería comentar es si eso está sirviendo también de revulsivo para los distintos bailarines vascos. Muchos de ellos, pues, también están en la época de estar fuera y vienen con ocasión de estas galas. La verdad que a mí, o sea, me parece una gala increíble porque no hay de eso aquí. Realmente la gente no tiene el conocimiento de todos los bailarines que hay fuera. O sea, que hay fuera. Hay muchísimos bailarines fuera que, pues, la verdad que es una pena que estén bailando fuera y que aquí, en la tierra, no puedan bailar. Entonces, me parece que es un trabajo que están haciendo, la verdad, que increíble para poder traer y, más que nada, para que el público vea la calidad que tiene esa gente, ¿no? O sea, porque son bailarines de mucha calidad. Y que están ocupando las primeras figuras en ballet de gran responsabilidad y de gran... Tenemos también imágenes que hemos visto por... que hemos recogido en internet. La verdad es que es un pozo sin fondo y se puede encontrar cualquier cosa. Y hemos visto también que participaba en un cortometraje titulado Agua. Agua. Sí, no sé cómo... Sí, pues, nada, de repente me llamaron para que querían hacer un cortometraje y la verdad que fue una cosa, bueno, diferente también. Se tardó bastante tiempo en grabar. Aquí tenemos a Gotazne de San Miguel. Y la verdad que también nos reímos mucho y pasamos muchísimo frío. Porque hay, aunque estemos ahí en el bosque, no sé, estábamos así como, no sé, si había 8 grados o 10 grados. O sea, una barbaridad. Había llovido y fue el único día que no llovió. Una temporada que... un frío increíble. Y la verdad que es una cosa también, pues, diferente, diferente. O sea, esto también, en Más que Danza, también llevamos la danza a diferentes ámbitos, ¿no? ¿Y también eso lo tuvieron que crear desde el principio o ya estaba más o menos... A ver, pues, lo que es la coreografía fue creado exclusivamente, pues, eso, para eso, ¿no? O sea, Óscar Andrés, el director que... vamos, que ha estado ahí haciendo, pues, él quería expresar su forma, ¿no? Entonces, pues, trabajando juntos, pues, fuimos aunando lo que son los pasos con lo que él quería realmente, lo que él quería transmitir de lo que es la historia, ¿no? Y el concepto es el agua. El concepto es el agua. O sea, realmente, igual hay gente que dice, ay, pues, no sé, pues un vaso de agua, pero es que... ¿y si realmente, pues, fuera el último agua, sabes? O sea, que queda, ¿no? Un poco trabajas... A raíz de aquí, hasta se montaron una historia. Eso, es claro, claro. O sea, eso tiene un transcurso, ¿no? Y vas viendo, pues, eso, la importancia del agua y igual un poco, pues, la avaricia también del hombre, ¿no? O sea, que cuando hay mucho agua no pasa nada y todo derrochamos, pero cuando va quedando poco te vas haciendo, pues, eso, más segura. Hay grabarlo también ahí en ese lugar, en el verde, los árboles, todo eso, también. Sí, 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 muy bien. Aparte, cuenta con dos escenarios completamente diferentes. Ahí tenemos lo que es la naturaleza y todo, ¿no? De una forma así, pues, más natural todo. Sí, sí. Y luego, pues, ya pasa a lo que sea un escenario, pues, más lúgubre, más negro, en el que estamos, pues, ella y yo solos. Y eso, la verdad que bastante bonito. O sea, diferente y me gusta. La verdad que fue también una gustada. Bueno, hablemos de planes de futuro. Hay personas que no les gusta decir hasta que no se llevan a cabo, pero imagino que... Te lo iba a decir ahora mismo, te lo iba a decir ahora mismo, digo, eso no se puede decir, no se puede decir. Bueno, pero está trabajando ya en distinto. Sí, 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 sí. Tenemos, tengo ya dos proyectos, a ver si van saliendo, bastante importantes, y a ver si de aquí para el 2010. Pero bueno, o sea, hace falta, pues, mucho trabajo por detrás y estamos con reuniones y con cosas, a ver si van saliendo, que esperemos que sí. Sí, y porque yo creo que van saliendo interesantes. Pues, yo en Ugaliza, para mí ha sido un placer. Para mí también, muchas gracias. O sea, muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur. � «XLENNEAD Y PRODUCE Eagles занимó la pataula privada. «¡XLENNEAD Y PRODUCE GLF mansów....» ¡Gracias por ver! En Dilucidade Sigourbert adj